¿Qué es lo que anda buscando? Pónganseme para allí la seguridad mía Pónganseme para allí Demele más del loco Bueno, pásame ese micrófono que el loco está bobo ¿Cómo que a ti te dicen pa? Yo para gara Para gara ¿Cómo pa? Para gara lo otro ¿Qué es lo que anda buscando? Pero tú oyes, los mudos no oyen ¿Tú me estoy oyendo? Sí Tú no eres mudos, no, tú no es falta Lo que pasa es que hay soldos mudos, él es mudos solo Oye esto Pónganse el disco que me gusta a mí Para que el loco es Pónganse el disco que me gusta a mí Pónganse el disco que me gusta a mí Pónganse el disco que me gusta a mí No pregúntalo conmigo con su mayor respeto, que usted se merece, no pregúntalo conmigo con su mayor respeto, que usted se merece, esos son los... Cansado del camino, se me dio el diablo, que usted se ha pasado, eso no son eso, no son los que son esos, pero eso que son los máquinas de guerra, máquinas de guerra, vamos a ir a mí. Cansado del camino. Ahora baila, ahora baila, ahora baila. Ahora baila, ahora baila. Pero gordo, espérate. No, pero espérate, espérate gordo. Una bulla para el gordo. Una bulla para el gordo. Una bulla para el mundo. Una bulla para el gordo. Una bulla para el gordo. Porque mañana lo encontramos muerto. Tenemos que llevar el mudo suave. Si le entregamos una bulla para el gordo, mañana lo que hay un velorio. ¿Cuándo le entregamos 5 ócata? 5 papeles de permudo me dijo el loco. 5 papeles de permudo me dijo el loco. 5 papeles de permudo. El loco lo que lo que dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, pero menos cuánto fue que te dije? para qué y luego tu bebé y luego tu bebé azule no está vacío puedo servir creo que es un mudo y no de chico ¡Mes! ¡Mes de Chivas! ¡Viva! ¡Ah, es Chivas que loco esta volviendo! ¡Ah, pero vente! ¡Vente a la cuarto, muro! Hay cinco a tu diligencias por ir atrás. Un aplauso por el muro. Muro, vente por ir atrás, que tu no puedo... Tu caes fuerte. Para atacar a la cuarto.